18 de septiembre, día de amor y amistad. Vamos a robar corazones al Palmar Finca Agroturística, única, diferente y espectacular. Participe en los diferentes concursos y gane fabulosos premios. Música en vivo, gastronomía y mucho más. Contactos al 279-3434, al 315-343-6496. Vamos a robar corazones al Palmar Finca Agroturística, kilómetro 22 vía Alvarado, margen derecha.